Estamos en comunicación directamente con el mismísimo comprador de 15 kilos de lechuga Martín Pepa, bienvenido a Tata ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación ¿Tienen un mate? Sí, por supuesto Uno que está mejor que el nuestro seguramente Che, Martín, estamos repasando momentos históricos Obviamente a raíz del estreno de hoy de Gran Hermano Momentos históricos y sin decir que íbamos a hablar con vos La anécdota tuya de la lechuga fue de las que más empezaron a comentar los oyentes Bueno, estuvo un poco hecho para eso, ¿no? Así que así es la historia Yo te estaba escuchando recién Bueno, obviamente soy bastante fiel seguidor de toda la radio Qué bueno Sí, siempre escucho Urbana Y bueno, un poco lo que pasa en la cabeza del resto era eso ¿Entendés? Imaginate que también no compré puchos ese día Ah, claro Imaginate para los que fuman Claro, claro, claro Claro, dígola Si vos hacés una compra que a todos les caiga bien Cada vez que vos Cada vez que alguien se va a festejar por dentro ¿Entendés? Por más que te voy a extrañar Viste, qué sé yo Que el otro por dentro Sí, vamos, carajo Sí, una semana Pero pará La pregunta clave es la siguiente ¿Vos sabías que estabas comprando 15 kilos de lechuga? O sea, eras consciente de que era esa cantidad Era consciente de que era esa cantidad Te explico por qué Yo tengo O sea, soy de La Pampa Sí Ahora hace muchos años que vivo acá en Buenos Aires Viví en Córdoba Pero con mi papá hacía huertas en el campo todo el tiempo O sea, no, no, no No soy una persona Mi hermano tiene lechuga hidropónica en La Pampa ¿Entendés? Ah, esto fue a propósito Sí, sí Vos en Gran Hermano hacés muchas cosas Hacés muchas Y además alguien me había insistido mucho con la lechuga Entonces fue común Siempre hacíamos algo así Cuando yo vivía en la época de estudiante Te hablo ya Hace como una vez más de una década y media atrás Sí Y entonces era algo a propósito Así que teníamos como en mis hermanos Que si alguien se olvidaba algo del súper Lo cargábamos Y esa persona Solía ser mi hermano Que era muy calentón Y te hacía eso Tipo, te olvidabas algo Y te compraba, no sé Diez paquetes de yerba junto Y te los tiraba arriba de la cama Porque claramente Los presupuestos eran cortos Cuando sos estudiante Claro Entonces Alguien me insistió con Creo que fue mi lia No me acuerdo Con mucha lechuga ¿Entendés? Y fue como Bueno, querés lechuga Acá tenés La madre Claro Querés lechuga Tomás Así que bueno De todos modos Dos modos Sí es cierto que Nadie de los que estábamos ahí adentro Se dio cuenta de De eso Y de que eso había sido tan Tan fuerte Y Y también vendido por la producción Por la producción ¿Entendés? O sea, nadie Nadie lo registró Hasta que obviamente Tuvimos un poco de acceso Al exterior Y yo terminé poniendo En mi santuario Una plantita de lechuga Que El día que me muera Voy a repetir la frase Que digo siempre Alguien tendrá que poner Una planta de lechuga A mi cajón Vos te tenés que tatuar Una planta de lechuga Sí, Martín No, no sé si tanto Tengo un solo tatuaje Pero Pero No, no, no No un tatuaje Pero sí Un tatuaje de jena Yo lo capitalicé muchísimo A mí Jamás No me jode Pero en absoluto Me recontradivierte Inclusive el otro día Hicí una acción Solidaria con eso Con este tema Aprovechando también Toda esta movida En conjunto con el Banco de Alimentos La verdad que estuvo buenísimo Para ayudar a un montón de gente Lo capitalizaste Sí, sí Se recontra Por eso Vos tenés dos formas De vivir con gran hermano De convivir Vamos a llamarle Como ex participante Bien o mal O sea Si te quedás adentro de la casa Y te quedás Como en todo en la vida ¿No? Si te quedás a pensar En todo lo mal Que te fue O algo que hiciste mal O che La gente pensó esto Y eso A mí me chupa un huevo Lo que piensan en general La gente que no me conoce Entonces Tenés que capitalizarlo Pero Martín Te hago una pregunta Hablando en serio Con el correr de los años Fue así O al principio Te pegaba más No solo Esto de la lechuga Es como algo gracioso Digo Pero la mirada Lo que decían De los participantes ¿Fue rápido tomártelo así Como con calma O al principio Lo sufrías más? Hola Se está silenciado Creo que está silenciado Te he bailado Te hago No podemos escuchar Tu después Tu respuesta Tu respuesta Pero Yo lo veo Que está respondiendo Muy en serio Uy no Quería reescuchar Esta respuesta Porque además Tu pregunta fue en serio Le dijiste Hablando en serio Le dijiste Claro Creo que ahí no Será algo Del silenciado Del zoom A ver No Yo pensaba también Otra cosa Que le quería preguntar Es si va a mirar La nueva diciembre De gran hermano Si obvio Yo también quiero saber Y si hay un grupo De whatsapp De ex gran hermanos Me encantaría Pero de todos los tiempos Y si se hacen juntadas Juntaditas Bueno Si ya entendimos Que dijo Urbana En vez de Congo Quedó claro Que se creyó Que estaba en Urbana ¿Está Martín? No ¿Esperamos O no esperamos? Díganos Que hacer Bueno Está Martín Pepa Estamos esperando Porque se nos fue el audio Y nos estaba contando Que capitalizó bien El tema de la lechuga Si Y aquí está También Lo entrevistamos Más allá De su paso Por gran hermano Por lo que fue El hito de la lechuga Si no ¿Está por ahí? A ver ¿Estás ahí Martín? Sí Ahí está No sé por qué Como que se silenció Yo justo te había preguntado Bueno Creo que llegaste a escuchar Mi pregunta No escuchamos nada De la respuesta Si nos estabas respondiendo eso No 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 Te decía que era una buena pregunta Gracias ¿Me escuchan bien? Ahí Sí Perfecto También escuché Lo de Urbana Es porque me habían puesto Lo de Lo de Urbana Y como que nada También soy urbana Pero igual son radios amigas Somos radios amigas Todo el mismo tamaño Claro En fin La pregunta es muy buena Y es que lo aprendés Con el tiempo Obviamente Uno no está preparado Para lo que Se vive afuera De la casa de gran hermano Para nada Es imposible Que vos estés preparado Para eso En mi caso Tuve suerte Porque tenía dos condimentos Que me ayudaban muchísimo Uno era Una contención De mi flía Que siempre Me baja a tierra Y me hace estar con los pies Sobre la tierra Y me ayuda mucho Y por el otro lado También Yo vengo del palo De los medios O sea Trabajé Desde que soy chico En medios Desde en Córdoba Después acá Sigo trabajando en eso A eso me dedico Es lo que me gusta Entonces Uno también un poco Empieza a entender Esas cosas Pero por supuesto Que Al principio Convivís con un montón De cosas O sea Vos imaginate Que nosotros Yo estuve No sé Un año y medio Con él O dos años Sin poder ir a comer A un restaurante O sea Normal Claro Un montón O sea Salíamos del canal Yo he salido Más de una vez De Telefea Dentro de un baúl Te lo juro Tremendo Tremendo Y a mi casa Por ejemplo En La Pampa Cuando llegué Tampoco podía entrar Entendés Había No sé Toda la calle Toda la cuadra Llena de gente No podía bajarme Del colectivo No sé Ir a una provincia En el interior A Comodoro A las 2 y media De la mañana Con 10, 12 grados Bajo cero Que haya No sé 60, 70 personas En el avión O que te subas A un avión Y que la gente Se pare Y se saque los cinturones Y te venga a buscar Un montón ¿Crees que va a pasar Lo mismo Con estas ediciones Gran Hermano A partir de ahora Que tenemos más redes Que por ahí Es más fácil De encontrarnos Con todo el mundo Porque era otra época Digo Bueno Lo estás respondiendo vos O sea Es eso O sea Básicamente hoy A través del celular Yo le puedo mandar Un mensaje No sé A Dan Levine Entendés A un cantante Que me gusta Alguien que yo veo En la tele Le puedo mandar un mensaje Y le llega su celular O sea Después si me responde O no me responde Bueno Son dos temas aparte Por supuesto que Está eso De querer conocerlo Pero eso Como decís vos O sea Hoy La forma de consumir Cualquier personaje Sea Famoso Artista Lo que vos quieras Que sea Cualquier personaje Que tenga exposición Es distinta La forma de consumir La forma Entendés Bueno Hoy ya no consumís Cantante Consumís Que hace Que videos hace Si Chapa Arriba al escenario Señor Chapa Entendés O sea Un montón de cosas Obvio Entonces eso Hace que te acerques más Y te sientas mucho más cerca Y hasta elijas Esa forma de comunidad Claro Yo no sé si mucha gente Que postea cosas De artistas Que le gustan Quiere postear Imágenes Con ese artista Entendés Sobre todo Gente Más entre artistas Viste Que ahora es como Se usa muchísimo eso Entre gente conocida Postearse fotos Y todo Creo que pasa mucho más A través de las redes Lo que sí te puedo decir Es que Por más mínimo Que sea La exposición De una pantalla Como la de Telefe Es fuertísima Obvio Entonces La persona que O los chicos Y chicas que lleguen Al final Del periodo Digamos O sea La final de Gran Hermano Que es nuestro caso Nosotros Vos pensá Que estuvimos 15 días Los cuatro solos En la final Y Que yo me fui No sé Un viernes Con No sé Creo que eran 28 puntos de rating Hice todo un programa Especial el sábado Con También 25 puntos de rating Y el domingo Tuvimos 35 puntos de rating Entendés Es un montón Obvio Es un montonazo ¿Lo vas a ver esta noche? Sí Sí Yo creo que sí Esta noche lo voy a ver Porque además A ver Tengo muchos Yo trabajé en Telefe Mucho tiempo En varias productoras Tengo muchos amigos Trabajando ahí Ya sé muchas cosas De Gran Hermano Y sí La verdad que Por un momento dije Bueno Me voy a meter en algo Pero sinceramente No tengo No tengo el tiempo Hoy físico Para hacerlo Ni para Para meterme A trabajar En algo Que tenga que ver Pero cada tanto Por ahí Me voy a meter En algún stream Voy a aprender Así Bien Martín Me gusta mucho El mundo gaming Espectacular Martín Muchas gracias Por dedicarnos Un ratito Para contarnos La previa De Gran Hermano Espero que tengas Un gran día Gracias Sí Tengo un día Bárbaro Con muchas reuniones Muy contento Además me tengo Que ir a México A laburar el domingo Así que Qué bueno Que la pases muy bien En México Es un gran país Con comida muy rica Y ojalá ¿Qué me recomendás? ¿Conocés? ¿Qué me recomendás? Sí, conozco ¿Vas a ir al DF? Voy a ir al DF Voy a ir a Los Cabos Y voy a ir A Cancún Cancún no estuve Pero estuve en el DF ¿Qué te puedo recomendar? Para mí Todo lo que es El barrio De la casa De Trotsky Que también es cerca De la casa de Frida Es que es el mismo barrio Que es Coyoacán Es el más lindo Para caminarlo Así que Fíjate por ahí Bueno Listo Anotado Anotado Martín Un beso grande Gracias Un beso chicas Nos vemos Buena tarde Igualmente Bueno Pasó Martín Pepa Por Congo Por Congo Claro Es Congo De un beso grande Gracias por ver el video.